Como está hecho en mi vida y estamos con mi nuevo personaje Y vamos a ver el spoiler de la primera capítulo Cuando jugamos acá la primera vez Miguel no juega por cuarto o no Con mucho tiempo Con mucho sueño Y me acaba de jugar Y me acaba de jugar acá Aquí pronto Es que ya no me acuerdo casi nada